Marte Santo Es palabra del Señor En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perpelejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba Comprar lo necesario para la fiesta, o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús Ahora es glorificado el Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él También Dios lo glorificará en sí mismo Pronto lo glorificará Hijitos, me queda poco de estar con vosotros Me buscaréis Pero lo que dije a los judíos Os lo digo ahora a vosotras Donde yo voy Vosotros no podéis ir Simón Pedro le dijo Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy No me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo No cantará el gallo antes de que me hayas negado Tres veces Palabra de Dios Palabra de Dios La really buena No peace Como se pasa Me perder por ti No se pasa No sé Noleme